La compañía estadounidense SeaWorld ha desempeñado un papel de suma importancia en el rescate y la rehabilitación de la fauna silvestre marina herida y huérfana, al rescatar a más de 30.000 animales a lo largo de 50 años. En el marco del Día Mundial de los Océanos, celebrado el pasado 8 de junio, SeaWorld subrayó las afectaciones a los hábitats marinos y asuntos críticos que se deben enfrentar, en particular los desperdicios compuestos de plástico que dañan a los animales marinos. Detalló que los desechos plásticos son una de las formas más mortíferas de contaminación para miles de animales marinos, que incluyen tortugas marinas, delfines, lobos marinos, ballenas y manatís, que son atrapados, heridos o muertos por plásticos, ganchos y redes de pesca en desuso. Por ello, el equipo de rescate de SeaWorld ve el peligro que los restos marinos representan para los animales salvajes, pues cada día responden a pedidos de ayuda a la fauna silvestre herida, huérfana y enferma. Notimex